¿Ya? ¿En qué parte entonces de la célula se realiza la glicólisis? El primer proceso se llama glucólisis, pero también se le conoce como la vía de Endof-Meyerhoff. Repito, la vía de Endof-Meyerhoff. La glicólisis también se le llama vía glicolítica. Ese es el primer proceso. El segundo proceso sería el ciclo de Krebs. Pero el ciclo de Krebs también se le llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de los ácidos cítricos, del ácido cítrico. ¿Qué más? Recuerda entonces que la fosforilación oxidativa vendría a ser el tercer proceso. Ahora, un momento. Bien, entonces ¿cuál es la función de la glucólisis? La glucólisis es que a partir de la glucosa, la glucosa se va a convertir en piruvato. Esa es la función, punto final. Bien, entonces la glucosa, recuerda que tiene 6 carbonos. Y el piruvato al final se convierte, tiene 3 carbonos. Entonces, a partir de la glucosa que tiene 6 carbonos, ¿de acuerdo? Tú vas a obtener 2 moléculas de piruvato. Cada piruvato tiene 3 carbonos, sería entonces 3 más 3, son 6 carbonos. La glucólisis, primera pregunta, ¿en qué parte de las células se está produciendo? Tú vas a reponer citosol. Segunda pregunta, ¿el ciclo de Krebs, que es el segundo proceso, en dónde se realiza? En el mitosol, ¿de acuerdo? En el mitosol. El mitosol es la matriz mitocondrial. ¿De acuerdo? Mitosol o matriz mitocondrial. ¿De acuerdo? Y la fosforilación oxidativa, que es el tercer proceso, tú lo vas a... ¿En qué lugar se produce? ¿En qué lugar se realiza? Tú vas a decir, en la cresta mitocondrial. Pero la cresta mitocondrial, que es esta parte que está bien contorneada, también recibe otro nombre. Se le llama membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Recuerda entonces, primera pregunta, ¿en qué lugares se realizan estos 3 procesos? ¿Cuál es el objetivo de la glucólisis o la vía de M2-MG? Formar piruvato a partir de glucosa. Y también formar ATP. ¿De acuerdo? Punto final. Vamos a ver entonces el primer proceso. Entonces, date cuenta aquí, que esta vendría a ser la parte rosada, es el citoplasma. ¿De acuerdo? Vendría a ser el citoplasma. Y aquí vemos la mitocondria. Esa es la mitocondria. ¿De acuerdo? Citoplasma, mitocondria. Primera pregunta, a ver, para recordar. ¿Qué se realizaba en el citoplasma? ¿Cuáles los 3 procesos? En la glucólisis o en la vía de M2-Megenhof. Y la glucólisis, date cuenta que está ocurriendo acá, mira. Ahí está la glucólisis, chiquitame. Es un panorama. Algo vamos a obtener de la glucólisis, ¿no? Te voy a decir al final. De la glucólisis obtenemos 3 cosas. Pa, pa, pa. Ya. ¿Y qué? ¿Qué más? Ya. Esas cosas, esas cosas que obtenemos, esos productos que obtenemos, van a entrar al ciclo de Krebs. Y por eso que pongo acá una flecha. Y esta flecha quiere decir que esos productos que se obtuvieron de la glucólisis, que se dio en el citosol, van a entrar a la mitocondria. Pero fíjate que están en el mitosol, ¿verdad? Matriz mitocondrial. Esta parte que tuve chiquita acá, sería el ciclo de Krebs. Entonces, date cuenta aquí la secuencia. Primero, glucólisis, el citosol. Obtenimos lo que queríamos de la glucólisis. Te voy a decir qué cosa es. Ingresa a la mitocondria. ¿Para realizar qué cosa? Es un producto para realizar ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs, se va a obtener otras sustancias. Que van a ser necesarias para el tercer proceso. Eso es todo el estudio, en realidad. No tienes por qué complicarte más. Ahora, la vida de la glucólisis, vendría a ser esto. Que a partir de glucosa, fíjate cuántos carbonos tiene, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis carbonos. Tiene seis carbonos. Disculpa. Entonces, ¿qué pasa con esta glucosa? Lo que pasa es lo siguiente. Que la glucosa, al final de todo el proceso aminoácido que se obtiene, piruvato. Una molécula de seis carbonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora tiene, mira, uno, dos, tres carbonos. La glucosa, entonces, ingresa a todas las células. Pero para ser ingresada a la célula, tiene que fosforilarse. ¿Qué cosa es fosforilarse? Significa que va a obtener... Un momento, por favor. Fosforilarse significa lo siguiente. Que va a obtener un grupo fosfato, un fósforo. Un P, P de fósforo, se va a unir a la glucosa. De tal manera que la célula atrape la glucosa y esta glucosa no pueda salir. O sea, es necesario que se verá un grupo fosfato a la glucosa. ¿De acuerdo? Ahí está el grupo fosfato. Mira, mira, está este bloque de amarillo. Esta esfera de amarillo. Ese es el grupo fosfato. Ese es el fósforo. ¿Para qué? Lo que pasa es que si la glucosa entra, así como entra, también puede salirse. Y si se sale, no puede ser aprovechada por la célula. Entonces, para poder ser retenida esta glucosa, sucede lo siguiente. Para ser retenida, lo que pasa es que se agrega un grupo fosfato. Y se convierte en glucosa 6-fosfato. Pero este grupo fosfato, ¿de acuerdo? Pero este grupo fosfato, entonces, ¿de dónde se obtiene? Ese fósforo de dónde se obtiene. De un ATP. ATP. Adenosín trifosfato. Trifosfato. Esta moneda energética tiene tres fosfatos. Trifosfato. Si le quito un fosfato, ya no sería Adenosín trifosfato, sino Adenosín D2-fosfato. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué sucede? Que ese ATP dejó de ser ATP y ahora es ADP porque perdió un fosfato. ¿Y ese fosfato quién se lo dio? A la glucosa para que no se escape. De una vez, obviamente, por una serie de enzimas que nunca le van a aprovechar. Solamente en la universidad, cuando en la universidad está chingando. Al final, la única que te pueden preguntar es por la exoquinasa. Esta enzima que es la exoquinasa, entonces, recuerda que es la que permite fosforilar a la glucosa. Y de esta manera pueda ser retenida en el citosol, en el citoplasma. Punto final. Bien. Te van a preguntar dos cosas, ya. Dejémoslo en el juego. ¿Cuáles son los productos finales de la glucólisis? O la vida de ejemplos mero. Primera pregunta. ¿Cuáles son los productos finales? Tú vas a decir cuatro ATPs. Repito, cuatro ATPs. Pero ¿sabes qué pasa? Es más, tú ves acá, mira, un ATP. Mira acá, dos ATPs. Mira acá, tres ATPs y cuatro ATPs. Se formaron y se utilizaron cuatro ATPs. Pero fíjate acá, fíjate acá, que este ATP está en la cola de la flecha, por así decirlo. Pero mira acá. Este ATP ahora está en la cabeza de la flecha. ¿Cuál es la diferencia? En que este ATP ha sido utilizado. En cambio, cuando está en la cabeza de la flecha, quiere decir que esta vía bioquímica, el ATP está siendo sintetizado. Ahora, entonces, primera pregunta. ¿Cuántos ATPs se forman? Son cuatro ATPs, pero se invierten dos. Uy, Dios. Pero se invierten dos ATPs, ¿de acuerdo? Un ATP, dos ATPs. Entonces, si son cuatro ATPs que se forman y yo invierto dos, me quedan dos. Por lo tanto, la primera pregunta que se te va a hacer es, ¿cuántos ATPs netos o efectivos? No me sabes, aunque de repente no me recuerdas esa parte. Recuerda, ¿cuántos ATPs netos o efectivos se forman en la glucólisis? ¿Cómo vas a decir dos ATPs y no cuatro? Te van a poner 10, 18, 36, un montón de cosas. Es más, acá está con la pregunta. Cuando se realiza un gran esfuerzo físico, ya, la dice acá, ¿no? La glucosa, la glucólisis se obtiene como ganancia efectiva. A, dos ATPs, D, cuatro ATPs, C, ocho ATPs, D, diez ATPs, E, doce ATPs. Respuesta, dos ATPs. ¿De acuerdo? De acuerdo, dos ATPs netos. Entonces, la segunda pregunta que te van a hacer es, ¿en qué lugar de las células se realiza esta glucólisis? Tú vas a responder el citosol o citogel. Tercera pregunta, entonces. Aparte de los dos ATPs netos que se han obtenido, ¿qué más se obtiene? Se va a obtener lo siguiente. Se va a obtener los llamados dos NAD reducidos y dos... Dos piruvatos. Un momento, ¿no? Sospechoso, no he abierto el nombre, vamos a preguntarle. Listo, vamos a ver. Entonces, son productos finales. Dos piruvatos, dos piruvatos, dos ATPs efectivos y dos NAD reducidos. Pero son dos NAD reducidos, no entiendo. Mira acá, mira. ¿Ves acá esta molécula en azul? N-A-D-H. ¿De acuerdo? Entonces, este, cuando tú veas el NAD con un H, ese H no te da problema. Ese H, cuando tú veas H, léelo como reducido, punto final. H es igual a reducido. ¿Ya? En ese caso. Entonces, ¿qué vamos a querer decir esto? Que se obtiene dos NAD reducidos. O sea, dos NAD H. A ver, hasta ahí nada más. Yo sé que aquí hay chicos que ya saben, chicos que de repente no lo sé. A ver, preguntas. ¿En qué parte de la célula se produce la glucólisis? En el citosol, citogel o citoplasma de la célula. De cualquier célula. Segunda pregunta. ¿Cuántos ATPs efectivos se producen en la glucólisis? Dos ATPs efectivos. De los cuatro que se formaron en total. Solamente dos ATPs. ¿Cuántos NAD reducidos se forman? Dos NAD reducidos. Dos piruvatos entonces, ¿no? Recuerda que el piruvato también se le conoce como ácido pirúvico. Cualquiera de esos números. Segunda pregunta. ¿Qué enzima me permite fosforilar a la glucosa y convertir de glucosa a glucosa 6-fosfato? La exoquinasa. ¿Por qué se llama glucosa 6-fosfato? Porque el grupo fosfato se está incorporando en el carbono 6 de la glucosa. ¿De acuerdo? Ves acá un carbono, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el sexto carbono tú ves que se está fosforilando la glucosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregúntanos ahí. Dos ATPs netos. Dos NAD reducidos. Y dos piruvatos que son los productos finales. Primera pregunta. Medicina ya. ¿Cuántos carbonos presenta un piruvato? Cuenta. Uno, dos, tres. Y si al final yo tengo dos piruvatos, serían seis carbonos en total. Seis carbonos provenientes de la glucosa que en un principio se está fosforilando. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, se obtuvieron entonces dos ATPs, dos NAD reducidos y dos piruvatos. Estos NAD reducidos me van a servir de la glucólisis para poder ingresar a la... Para poder ingresar a dónde? A la mitocondria. ¿De acuerdo? Y estos NAD reducidos van a ser importantes para el segundo proceso que es el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Sobre la glucólisis no más te van a preguntar. Ya en la universidad te van a preguntar más cosas con respecto, obviamente, de que si es un proceso externo, ni conterno, ni con la energía libre de EPS. Pero eso ahorita no te compete el saber. Bien. Ciclo de Krebs, entonces. Los NAD reducidos que se obtuvieron, ese NADH que fueron dos, esos NAD van a dirigirse y van a ser importantes ahora. Y también los piruvatos. Sobre todo los piruvatos que se han tenido, los piruvatos van a ser importantes para el ciclo de Krebs. Bien. Entonces, fíjense acá. Este es el diagrama que más dolor de cabeza. Chicos, apáen sus micros, por favor, no me van a silenciarlos a todos. Ahora, en cuanto al ciclo de Krebs, recuerda, por favor, que ese piruvato que se obtuvo en la glucólisis, mira acá, mira acá. Piruvato. Ese piruvato entró en el proceso de la mitocondria. Creo que así estamos claros. Este piruvato pregunta, ¿cuántos carbonos tenía? Tres carbonos, ¿cierto? Tres carbonos. Yo te hago una pregunta. Para dar inicio al ciclo de Krebs, o al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, este piruvato necesita, el que tiene tres carbonos, necesita perder un carbono. Tres carbonos menos un carbono, dos carbonos. Y esa molécula que proviene del piruvato al perder ese carbono que te menciono, se llama acetil. Punto final. Olvídate del cuadro. Se llama acetil, nada más. Entonces, pregunta, ¿de dónde proviene ese piruvato? De la glucólisis, de lo que vimos hace un momento. Segunda pregunta, ¿cuántos carbonos tiene el piruvato? Tres carbonos. Tercera pregunta. El piruvato, al perder un carbono, de los tres que tiene, ahora se queda con dos carbonos. ¿Cómo se llama esa molécula de dos carbonos que provino del piruvato? Acetil. Punto final. ¿Cómo se llama ese proceso en que el piruvato se convierte en acetil? En otras palabras, ¿cómo se llama ese proceso en que el piruvato, proveniente de la glucólisis, pierde un carbono de los tres que tiene, y ahora tiene dos carbonos, se le llama descarboxilación. ¿De acuerdo? Descarboxilación. O también se le llama oxidación del piruvato. Te estoy diciendo las preguntas, ¿ok? Dos formas de preguntarte, entonces. El proceso de conversión del piruvato a acetil, perdón, acetil, se llama descarboxilación o también le puedes reconocer como oxidación del piruvato. Ahora, este acetil, este acetil, ¿de acuerdo? Este acetil, ahora tiene que transportarse al ciclo de Krebs, al mitosol. Y para eso se va a hablar de una coenzima, que se llama COA, coenzima A. Y si la coenzima se le junta y se le pega al radical acetil, que tenía dos carbonos, ¿te acuerdas? Ahora esta molécula se llamará acetil-COA. ¿Así estamos claros? Eso es un motivo de pregunta. Y los chicos sufren, los profesores a veces te explican que el piruvato por descarboxilación oxidativa, que el piruvato es un objeto, que el aceite, ¡ah! ¿Por qué me reíais? Es la verdad, ni yo entendí con el profesor. O sea, el piruvato entonces, tres carbonos, acetil, tenía dos carbonos, cuando se una coenzima entonces se llama acetil-COA. La coenzima está ahí nadando por ahí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué se necesita para formar el ciclo de Krebs? Creo que ya lo sabes. Para formar el ciclo de Krebs, que es todo este enmarañado que al final nunca te van a preguntar todo, el acetil-COA tiene que unirse con el oxalacetate. El oxalacetate. Pregunta, ¿cuántos carbonos tenía el acetil? Dos carbonos. Segunda pregunta, ¿cuántos carbonos tiene el oxalacetato, también llamado ácido oxalacético? Tiene cuatro carbonos. Si se juntan estos, las rechas quiere decir que se junta el acetil-COA. Mira por favor la pantalla, el acetil-COA con los oxalacetatos se juntan para formar ¿qué cosa? El citrato. Entonces, hasta ahí ya hay un montón de preguntas. ¿Cómo se llama el proceso? Primera pregunta, ¿el proceso de conversión del piruvato al acetil? Respuesta, oxidación o descarboxilación. Segunda pregunta, ¿qué sustancias son importantes para poder dar inicio al ciclo de Krebs? Tú vas a responder entonces el acetil-COA que tiene dos carbonos más el oxalacetato que presenta cuatro carbonos. Cuando estos dos se juntan, me formará una molécula de seis carbonos llamado citrato. Lógico, ¿no? El acetil-COA tiene dos carbonos, mira acá, y el oxalacetato presenta cuatro carbonos. Dos más cuatro, seis carbonos es el citrato. Otra parte del ciclo de Krebs que te van a preguntar no es el cisacunitato, el isocitrato, el isoporot, no te van a preguntar eso. Sería mentirte, hijo, hija. Sería mentirte. ¿Qué te van a preguntar? Te van a preguntar lo siguiente. Te van a preguntar cuáles son los productos finales del ciclo de Krebs. Y tú vas a responder lo siguiente. Vas a responder tres NAP reducidos, un ATP y un FAT reducido. NAP reducido, FAT reducido y un ATP. ¿Listo? Mira. Creo que acá está mejor. Recapitulando, ¿eh? Yo sé que es un poco, vamos paso a paso, pero creo que paso a paso es mejor. la glucólisis en qué parte de la célula se da en el citosol, citogelo, citoplasma, o también llamada vía glicolítica o vía de M. Dove-Meyer-Hoff. ¿Qué obtenemos en la glucólisis? Glucos significa azúcar, glisis significa desdoblamiento, entonces desdoblamiento de la glucosa. ¿Cuáles serán los productos finales de la glucólisis? Dos, 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 ¿no? Tres, dos, ¿no? Dos ATPs, dos NAP reducidos y dos piruvatos. El piruvato que se obtenía entonces como te decía aquí en el cursor, también se llama ácido pirúvico, que tiene tres carbonos, pero se pierde un carbono, miren, uno de los tres carbonos se pierde un carbono mediante el proceso de oxidación del ácido pirúvico o oxidación del piruvato. ¿De acuerdo? Se pierde un carbono y por eso que me quedo con dos carbonos. Miren acá el gráfico. Eso se llama acetil. Acetil a secas. Pero hay una coenzima que se une y se pega al acetil y me forma el acetil coenzimado. ¿De acuerdo? Bien. Después de esto, el acetil coenzimado se forma con el oxalacetato de cuatro carbonos y me forma el ácido cítrico o el citrato, que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos nuevamente. La primera pregunta es, ¿cuántos NAP reducidos tú estás viendo acá? Vamos a ver acá. Mejor en una diapositiva que tengo por acá. Acá está. Entonces, dense cuenta que, recuerden que el ciclo de Krebs o ciclo de ácido carbosílico se realiza en la matriz mitocondrial mitosol. ¿Ya? Y al ser, pues, recuerda, si se produce ATP, porque recuerden que te estoy diciendo que el producto final es un ATP, tres NAP reducidos y un FAT reducidos. Se produce ATP, punto final. Y si se produce ATP, es un proceso exergónico o catabólico porque se libera energía. Otra característica es, mira, ¿cuántos ATP se forman? Mira, mira acá. En amarillo se forma un ATP. ¿Cuántos NAP reducidos tú estás viendo? Cuenta, mira. Acá veo un NAP reducido, mira. NAP reducido. Uno, va uno, dos, mira. Mira la animación, por favor. Y, tres NAP reducidos. En los cuadros en rojo están los tres NAP reducidos. ¿Cuántos FAT reducidos veo yo? FAT H2. Está en verde, mira. Veo uno nada más. Ahí está, mira. De amarillo está el ATP, de rojo está el NAP reducido y de verde está el FAT reducido. Punto final. Esos son los productos que te van a preguntar. Pero yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Por qué decimos que al final de este proceso debemos multiplicar por dos? Estos productos que están acá, que tú ves acá, tres NAP reducidos, FAT reducidos y un ATP se forman por cada piruvato. Un piruvato o ácido pirúvico, uno solo, me forma estos productos que están acá, en negro. Pero, ¿cuántos piruvatos yo obtengo de la glucólisis? No obtenía dos, dos, dos y eran dos piruvatos. Por eso que, si por cada piruvato es estos productos, por dos serían, si hay dos piruvatos, sería entonces, ahora, seis NAP reducidos, dos FAT reducidos y dos ATP. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto vendrán a ser entonces los productos finales del ciclo de Krebs. pero si te preguntan por cada piruvato, tú vas a responder esto. ¿Cuál será tu clave acá en la pregunta tres? ¿Cuál será tu clave acá? Mira esta pregunta, en el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico, ¿es cierto qué? es un proceso anabólico. Chicos, no puede ser anabólico. Si estamos hablando que el tema es respiración celular, se produce ATP. Su micrófono, por favor, joven, si no lo quito. Entonces, no puede ser un proceso anabólico. Si se produce ATP, es catabólico. Es el tema del día de hoy, ¿no? Al inicio empezamos, ¿no? Respiración celular es un proceso anabólico. Quiere decir que glucólisis, ¿no? Ciclo de Krebs y el tercero, que es fosforilación oxidativa que vamos a ver en un momento, es catabólico y no anabólico. Falso, ¿verdad? B, es la ruta metabólica de la fase oscura de la fotosíntesis. Chicos, fotosíntesis no tiene nada que ver acá. Fotosíntesis no tiene nada que ver aquí. Pregunta C, ¿es una vida metabólica para la síntesis de glucosa? Falso. En los productos, ¿tú acaso estás viendo glucosa? No. Es más, la glucosa es necesaria en la glucólisis, pero la glucosa en el ciclo de Krebs nada tiene que ver acá. Solamente concentra, ¿no? Seguir nada reducido, dos pasos reducidos, dos pasos reducidos. Nada más. D, ocurre en la matriz metocondrial y libera CO2. Recuerden en dónde ocurre, nunca olviden el panorama. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz metocondrial o también se le conoce como qué. Como mitosol, acá están. ¿Cierto? Matriz metocondrial o mitosol. Y recuerda que aparte de los productos finales, aparte de eso que está acá en negro, mira las flechas, por favor, mira las flechas. Las flechas te señalan, ¿qué cosa? Te señalan CO2. Es decir, que el dióxido de carbono para San Marco es una pregunta bien exquisita que los alumnos, incluso los futuros médicos, se olvidan. Y por eso que caen bastante. CO2, se confunden. CO2 también es un producto de liberación, es un producto de desecho. Entonces, estos dos CO2 también forman parte de los productos finales, además de estos seis amantes reducidos, dos paros, dos ATPs. ¿Me dejó entender? Aquí la respuesta sería de libero. E, genera menos moléculas de ATP que la glucólisis. Pregunta entonces acá, ¿cuántos ATPs me generaba neto la glucólisis? Dos ATPs. ¿Cierto? Dos ATPs. Siguiente pregunta, ¿cuántos ATPs finales me forman el ciclo de CRESS? Mira acá, seis NAD y dos ATPs. No vendría a ser lo mismo, dos en la glucólisis y dos en el ciclo de CRESS. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué muchos marcan en la clave E? ¿Por qué se confunden? Si yo te decía que multiplicas por dos, tú marcabas verdadero en la clave E. Entonces, aquí tengo mucho cuidado en medicina, tengo mucho cuidado. Porque te digo que es dos ATPs finales, porque son dos piruvatos. Si tú marcas un ATP pensando que solamente es el producto final, tú marcarías la clave E. Porque tú piensas, ¿no? En la glucólisis son dos ATPs y en el ciclo de CRESS era 3-1-1. Ah, fuiste. Porque recuerda que son dos piruvatos. Entonces serían seis, dos y dos. Queda igual entonces. En la glucólisis y en el ciclo de CRESS netos son dos ATPs. No caigas. Recuerda que los productos finales entonces. Te preguntan por un piruvato el cuadro de la izquierda, esta que está acá. Cariño, vamos a poner acá, es un apuntero. Y se te preguntan por finales 6-2-2. Los dos piruvatos. Ahora, otra forma de ver el ciclo de CRESS. Recuerden, por favor, que más preguntas de aquí no se te van a hacer. Pero si yo quiero ser malo, mira la pregunta que te pueden hacer. ¿Qué molécula del ciclo de CRESS contiene 5 carbonos? Ya lo hicieron, ¿no? Ya lo hicieron. A ver, respóndeme. Fíjate tú ahí. Fíjate por favor ahí. Cuéntame, mira acá, de todititas que tiene 5 carbonos, mira quién es. Cuéntame. 1, 2, 3, 4 y 5. Sería pues el cetoglutarato o llamado también en alfa cetoglutarico. ¿Ya? Esa es una pregunta difícil. Cetoglutarato. ¿Cuál es de esa palabra? Cetoglutarato o ácido cetoglutarico. ¿Ya? ¿Preguntas sobre el ciclo de CRESS? Preguntas hasta ahí. ¿Pensadas que se gustan? Vamos a ver si acá está en el sitio. Muy bien, chicos, muy bien. Bueno. Bien. Recuerda que eso por favor. ¿Está bien? Muy bien. CO2 también no te olvides, ¿eh? Cetoglutarato 5 carbonos. Muy bien. Vamos a las preguntas anteriores. Este y nada más. Muy bien, a ver, vamos a ver esta pregunta. El organismo que interviene en las reacciones de la respiración aeróbica se denomina mitocondria, ¿no? ¿Se acuerdan de mitocondria importante? A ver, si gustan, pueden, como les digo, dejarme sus preguntitas y yo vuelvo en un minuto. Tengo que ir a los servicios. Vengo. Los espero. Gracias. Gracias. Me volví. Muy bien. Vamos a ver entonces. Seguimos con la clase, ¿eh? Preguntas, ¿no? No, no hay preguntas. Listo. Vamos a ver acá. Ya, entonces vamos, recuerden el panorama. Esta es la clase corta en realidad. Es lo que los profesores se encargan de hacer lo difícil. No sé por qué. A ver, le voy a preguntar, ¿eh? A ver, vamos a ver. Pregunta, a ver, San Marcos dice, siempre San Marcos, 2005, ¿no? Complete, la glucólisis ocurre en, y se produce una ganancia efectiva de, bueno, la glucólisis ocurre en dónde? Ocurre en la, en el citosoy, y recuerden que hay una ganancia efectiva o neta de dos ATP's. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a otra pregunta. Dice, 2008, la unión del radical acetil del acetil-CoA con el oxalacetato inicia el o la A, formación del acetil-CoA, B, glucólisis, C, cadena respiratoria, D, ciclo de Krebs, E, fosforrejeción oxidativa. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato, ciclo de Krebs, ¿De acuerdo? ¿No? Ahí está. Se pierde el CoA y se va a hacer un fin, chicos. Vamos a avanzar. Ya, entonces, ¿cuáles son los productos finales? Eran tres NAPs reducidos por cada piruvato. En este caso, vamos a trabajar por cada piruvato. Eran tres NAPs reducidos, ¿De acuerdo? Era un FAT reducido y era un ATP. Ahora, estos NAPs reducidos, ¿De acuerdo? Estos NAPs reducidos, estos NAPs reducidos, fíjate acá, mira, por favor, mira, mira acá. Yo sé que se ve un poco gorroso, pero no importa. NAPs reducidos. Eran tres del ciclo de Krebs, ¿Cierto? Ya. Estos NAPs reducidos contienen, se llaman NAPs reducidos porque tienen al hidrógeno, ¿Cierto? Recuerda que este hidrógeno se ve reducido. Entonces, cuando se va, ahora el tercer mecanismo, que es la fosforrejeción oxidativa, ¿De acuerdo? En la crista nitocondrial o membrana interna de la mitocondria, ¿Sí? Porque la cresta vendría a ser solamente la imaginación de la matriz de la membrana interna, ¿No? Recuerda eso, ¿No? La cresta mitocondrial, que es esa parte contorneada, vendría a ser la imaginación de la membrana interna del mitocondrio. Bien. Entonces, estos NAPs reducidos que provenían, después del ciclo de Krebs, ahora van a, estos hidrógenos van a ser aprovechados. Estos hidrógenos van a ser aprovechados para formar, ¿Qué cosa? ATP. Para formar ATP. Entonces, estos hidrógenos lo que hacen es perderse. Se pierden estos hidrógenos, ¿Ya? Entonces, si estos hidrógenos se pierden, mira dónde se van. Pasan a través de unas moléculas que el día de hoy no nos habló, pero es un tema introductorio nada más. El hidrógeno, entonces, mira los hidrógenos, mira, esos hidrógenos que provienen del NAP reducido y del FAT reducido, mira dónde se van. Crean una gradiente de hidrógeno. Hay una concentración de hidrógeno, ¿No? Están en esa zona. Y este hidrógeno, que se llama, pues, esta gradiente de protones, se le llama así, gradiente de protones que se está originando aquí. Entonces, estos hidrógenos, a través de una bomba, mira cómo pasa acá, mira, este es el hidrógeno y pasa por esta ATP sintasa o partícula F, partícula F se le llama. Entonces, hay una bomba que se llama partícula F, que te enseñaron aquí, que se llama partícula F ATP sintasa, partícula F, por favor, recuerden que es eso. Y estos hidrógenos pasan y al pasar un hidrógeno, mira qué se forma. Te lanza un ATP. Entra otro hidrógeno y te lanza otro ATP. Así. Va espectorando ATP. Punto final. Listo. ¿Cómo se llama ese proceso? Fosforilación oxidativa. Bueno, hay que hacer un poco más, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería el término? Hay que emplear términos biológicos ahora sí. Eso es en manera sencilla. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo se llama esta molécula? El NAD reducido. El NAD reducido es de un retrovíbe. Proviene no solamente del ciclo de Krebs, sino también de la glucólisis, la primera vía. Que recuerdan que eran dos, 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 ¿no? Dos piruvatos, dos ATPs, y dos NAD reducidos. Empiezan estos hidrógenos, entonces, se pierden y forman la gradiente de protones, o la gradiente de hidrógenos. Y esos hidrógenos pasan a través de la, ¿qué molécula se llama esta? La molécula F, F mayúscula, ATP sintasa. Se llama ATP sintasa porque sintetiza ATP. ¿No? Pasa por aquí y de acuerdo se forman pues el llamado ATP. Recuerden entonces que ese es el panorama general. Primero era la glucólisis, que a partir de la glucosa se formaban dos piruvatos, dos NAD reducidos y también te arrojaba dos ATPs. Mira, dos piruvatos, dos NAD reducidos, mira arriba, y también te formaban dos ATPs. ¿De acuerdo? El ciclo de Cres, ¿qué te formaban? Mira acá, del ciclo de Cres, mira lo que sale. Mira por acá. Seis NAD reducidos, ¿de acuerdo? Por dos piruvatos, ¿no? Seis NAD reducidos, dos FAT reducidos y dos ATPs. Repito. De la glucólisis que obtenías, dos piruvatos o ácido pirúdico, dos NAD reducidos y dos ATPs. Este es el producto final. El ciclo de Cres, vamos. Seis NAD reducidos, que era por dos, ¿cierto? Seis NAD reducidos, dos FAT reducidos y, mira acá abajo, mira acá abajo, dos ATPs. ¿De acuerdo? No lo veo. Pero, 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 aquí viene el asunto. Estos NAD y FAT reducidos, ¿estás acuerdas a dónde se iban? Se iban a la cresta mucocondrial para poder formar la fosforilación oxidativa, que también recibe otro nombre para su marco, y para la media real, y todo nacional. Transporte de electrones. ¿Ya? Esto de acá, que no es el transporte de electrones. ¿De acuerdo? Bien. Recuerda ahora lo siguiente. Por cada NAD reducido que tú veas por ahí, tú vas a decir que equivale a tres ATPs. Dos. Por cada FAT reducido que tú veas, eso equivale a dos ATPs. ¿De acuerdo? Y tres por cada GTP, o sea, sería un ATP. Recuerda eso por favor. Bien. Bien. Vamos a ver acá. Un poco engorroso, pero vamos a verlo aquí. ¿Te acuerdas tú sí que la glucosa? La glucosa entonces ingresaba a la vía glucolítica, o a la vía de endromérico. Producía dos ATPs, dos NAD, y dos ácidos perúdicos. No es que seas repetitivo. Solo que el problema de no entender este ejercicio es no ser repetitivo. De no recordar el patrograma general. ¿De acuerdo? Ah, otra pregunta, de realidad. Recuerda pues que estos son los productos, ¿no? Y fíjate que se obtienen dos piruvatos, ¿cierto? El piruvato. O ácido perúdico. Y este piruvato, ¿te acuerdas? Se convertía en acetil-CoA. ¿Te acuerdas? Perdía un carbono por oxidación del piruvato. Y este acetil-CoA era importante para iniciar el ciclo de Krebs junto con el oxalacetate. O sea, ahí está su vía final. Por acá, mira. Estos dos NAD reducidos que se obtuvieron de la glucólisis, mira dónde se van. Sigue las flechas, por favor. Se obtuvieron dos, dos y dos. Dos ATPs, dos NAD reducidos y dos piruvatos. Ya, estos NAD reducidos, fíjate dónde se van. Sigue, sigue la flecha, sigue la flecha. Se va a la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. Mira estos dos NAD reducidos, entonces, ¿te acuerdas, por favor? De dónde se van a la cadena respiratoria. Por otro lado, por otro lado, recuerda que el ciclo de Krebs te formaban dos ATPs, dos FAT reducidos y seis NAD reducidos. El ATP, como ya es ATP, no es necesidad de que se vaya a la cadena respiratoria a formar ATP. ¿Quién se va a la cadena respiratoria? Los FAT reducidos y los NAD reducidos. Estos dos entran a la cadena y estos seis NAD reducidos también entran a la cadena. ¿Para qué? Para formar ATP. En esta diapositiva, en esta diapositiva, un momento por favor. A ver, en esta diapositiva, ¿cuántos NAD reducidos ves? Cuenta, veo, profesor, acá dos NAD reducidos. Veo dos NAD reducidos. Veo acá también otros dos NAD reducidos. Vamos a cuatro, ¿ya? Cuatro NAD reducidos. Vamos acá. Cuatro más seis NAD reducidos son diez NAD reducidos. ¿Tienes que me bajan un poco por ahí? Diez NAD reducidos, ojo, ¿eh? Diez NAD. ¿Cuántos NAD, por cuántos ATPs me daba por cada NAD reducido? Mira. Acá, mira. Si por cada NAD reducido habían tres ATPs y yo he contabilizado que en todo mi proceso general hay diez NAD reducidos, ¿cuántos ATPs se forman? Ya. Si por cada NAD se forman tres ATPs, por diez NAD, ¿cuántos? Regla de tres. Treinta sería así. Ya. Ten en mente, ¿eh? Vamos, treinta ATPs de todos los NAD H que se han formado. Treinta ATPs. Cuando se fueron a la cadena respiratoria van treinta. Ahora, vamos con los FAT. ¿Cuántos FAT yo veo en esta diapositiva? Cuenta. ¿Dónde estás? ¿Qué me fue? Acá hay dos FAT, ¿cierto? Dos FAT reducidos. Dos FAT reducidos. ¿Dónde más veo FAT reducido? No veo más, ¿no? Dos FAT reducidos. Muy bien. Dos FAT reducidos. Entonces, si por cada FAT, ¿te acuerdas cuántos ATPs me daban? Por cada FAT me da dos. Pero yo tengo ahorita dos FAT. Serían entonces dos por dos cuatro ATPs. Tenías treinta ATPs en tu cabecita. Van cuatro ATPs del FAT. Van treinta y cuatro ATPs. ¿Me sigues hasta ahí? Van treinta y cuatro ATPs. Pero ahora hay que sumar los ATPs que se han formado en todo el asunto. Cuenta los ATPs ahí. Van treinta y cuatro, ¿no? Ya. Acá hay dos ATPs. Y acá también veo otros dos ATPs. Hay cuatro ATPs entonces. ¿Cuánto es treinta y cuatro más cuatro? Treinta y ocho ATPs. Y esos son los treinta y ocho ATPs que benditamente siempre te preguntan. ¿De dónde tienen los treinta y ocho ATPs? Ya te expliqué ahorita. Treinta y ocho ATPs. ¿De acuerdo? Acuérdate. Treinta y ocho ATPs. Pero recuerda que los ATPs pueden ser de treinta y seis a treinta y ocho. Nunca te olvides de eso. De treinta y seis a... Ya sabes por qué es treinta y ocho. Ya sabes por qué son treinta y ocho ATPs. Por lo que te acabo de explicar. Mostra que tú los repases nuevamente. Pero ¿por qué treinta y... ¿Por qué serían treinta y seis ATPs? Y tú vas a decir depende de la lanzadera. Y eso no hemos visto el día de hoy. Y no lo voy a tratar el día de hoy. Eso lo vamos a ver en una clase de Facebook. Por favor, guarda tu micro, por favor, si eres tan amable. Bien. Tú vas a responder de treinta y seis a treinta y ocho. Treinta y seis ATPs si la lanzadera es Glicerol-Posfato. Apúntalo. Y treinta y ocho ATPs si la lanzadera es Malata-Sparpato. No voy a decir más. Solamente quiero que hasta ahí me entiendan. Porque si no, no vas a entrar en lanzaderas. Bien, chicos. Balanza en esto entonces treinta y ocho ATPs. ¿De acuerdo? Treinta y ocho ATPs. Treinta y ocho ATPs. Más adelante vamos a ver otro detalle. No se preocupen. Ahora, vamos a hablar de la fermentación. Recuerden que es una clase introductoria. No es una clase todavía tan avanzada que digamos. Porque eso lo vamos a hacer más adelante. Eso sí que lo prometo. Hay dos tipos de fermentación. Bueno, fermentación láctica y fermentación alcohólica. De los dos tienen que saber los dos. Por supuesto. La fermentación láctica entonces, recuerda lo siguiente. A ver, un momento. Recuerda que la fermentación láctica, va a ser un proceso en día donde no existe oxígeno. ¿De acuerdo? Donde no hay oxígeno. O sea, en anaerobiosis. Tú recuerdas que a partir de la glucosa se formaba el ácido pirúvico por la glucólisis, ¿cierto? Tú ves acá uno en romano y ves acá dos en romano. Entonces, de la glucosa se forma piruvante. ¿De acuerdo? Eso es glucólisis. Por eso uno acá dice glucólisis. El proceso número dos, que es ácido pirúvico o piruvato. El piruvato cuando se convierte en ácido láctico o lactato, se llama fermentación láctica. ¿De acuerdo? El ácido pirúvico se forma en ácido láctico. O piruvato se transforma en lactato. Eso se llama fermentación láctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí viene un tema que tú como doctor Ocachimo debes saber. Sobre todo porque es cliente de medicina. En San Marcos estaba preguntando lo siguiente. Si quieren hacerla por un poco más complicado. Mira acá. Mira este NAD reducido. Mira el proceso dos nada más, ¿ya? Mira el NAD reducido. Acá tiene el hidrógeno, por eso le llamo NAD reducido. Recuerda que el hidrógeno es reducido. Este NAD reducido, ¿de acuerdo? Fíjate que después del proceso pierdes hidrógeno. Si tú ves que pierde el hidrógeno, se dice que se oxida. ¿De acuerdo? Entonces el NAD reducido, ¿qué pasó? Se oxidó. Se oxidó. O sea, perdió el hidrógeno. Si una reacción se oxida, la otra reacción que está abajo se va a reducir. O sea, todo lo contrario. ¿De acuerdo? Mira. El NAD reducido se oxidó. ¿Por qué se oxidó? Porque perdió el hidrógeno. Si el NAD reducido se oxidó, ¿quién se reduce entonces? El piruvato. ¿De acuerdo? Entonces, en la fermentación láctica se produce reducción del piruvato y no oxidación del piruvato. Ten mucho cuidado ahí, ¿eh? Se produce entonces reducción del piruvato y oxidación del NAD reducido. Mira acá, por favor. En cambio, cuando el proceso a partir del piruvato se produce alcohol o etanol, se va a llamar, pues, fermentación alcohólica. ¿Ya? Esta fermentación alcohólica, fíjate, ¿quién se reduce? Mira qué pasa con el NAD reducido. El NAD reducido se oxida. ¿Por qué? Porque pierde el hidrógeno. Por lo tanto, el ácido piruvico o piruvato se reduce. ¿En qué procesos o en qué organismo se da la fermentación láctica? La fermentación alcohólica, que es la segunda o el segundo proceso cuando se atiende al alcohol, sobre todo se da en las levaduras, que son microorganismos, son hongos. Recuerda que los oligodos son hongos, ¿de acuerdo? Que van a conseguir, pues, su energía por medio de esta fermentación alcohólica. ¿De acuerdo? Entonces, las levaduras, un clásico ejemplo. Bien. Esta primera pregunta nos habla de la fermentación láctica. Recuerda que este proceso de fermentación se produce cuando no hay oxígeno. ¿De acuerdo? Cuando no hay oxígeno. Es decir, en condiciones anerobias. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿la fermentación láctica ocurre en dos? Recuerda que la fermentación láctica que se produce a partir de piruvatos. Viene acá el músculo, ¿no? En el músculo, primero se da la conversión de glucosa a piruvato. Eso se llama glucólisis, ¿cierto? En la glucosa se transforma en dos piruvatos. Pero cuando el músculo se fatiga, por ejemplo, cuando se espesa, cuando se calienta, cuando de repente corres una maratona, etcétera, este piruvato se convierte en lactato. ¿De acuerdo? Y eso se ocurre en la cédula muscular debido a la fatiga muscular. Entonces, la fermentación láctica ocurre, o sea, la obtención de lactato ocurre con la fatiga muscular, los famosos calambres. Aquí la respuesta sería Adabio. Vamos a ir un poco más allá, ya que vas a San Marcos. De una vez, entonces, cuando se produce un calambre, un cansancio muscular, una fatiga muscular, se produce lactato. Ese lactato ahora entra a la misaca, el lactato y el circulo en el sanguíneo. Lo que hace, entra a la circulación sanguínea. Este lactato ingresa a la circulación sanguínea y mira a dónde se dirige. Se dirige al órgano empático, al hígado se dirige. ¿De acuerdo? Hasta ahí la pregunta. ¿El lactato por qué se formó? ¿Qué es el lactato y por qué se forma? ¿Y qué produce la formación del lactato? ¿El lactato qué cosa es? Es una sustancia que se sintetiza a partir del piruvato. ¿Por qué se sintetiza el lactato entonces a partir del piruvato? Porque no hay presencia de oxígeno en el músculo. El músculo se ha fatigado. ¿Qué produce el lactato? Calambres, dolor. No hay presencia de oxígeno. Eso se llama entonces fermentación láctica. Hasta aquí, en el músculo se llama fermentación láctica. Ahora el lactato ingresa a la circulación y llega al hígado. Y ese lactato ahora se convierte nuevamente en piruvato. ¿De acuerdo? Y el piruvato nuevamente se transforma en glucosa. Es un proceso contrario. Ahora, este mecanismo o este ciclo donde el agrocoso se transforma en piruvato y el piruvato en lactato y viceversa en el hígado se llama ciclo de Cori. Y eso puede ser pregunta o comisión. Recuerdo entonces que el ciclo de Cori se realiza entre el músculo o célula muscular o miocito y entre la célula hepática o el hígado. Bien. Bien. ¿Cómo se llama el proceso que ocurre en el hígado donde a partir de piruvato se forma glucosa? Pregunta de examen. A partir de piruvato yo formo glucosa. O sea, esta partecita que tú ves aquí. Estos dos que están acá. Cuando yo convierto piruvato a glucosa se llama gluconeogénesis. gluconeogénesis. Pero si te preguntan ¿Cómo se llama el proceso de glucosa a piruvato glucólisis? Mira cuántas preguntas te voy a hacer ahorita. Mira. Primera pregunta. ¿En qué célula se produce la glucólisis en condiciones donde no hay oxígeno o en condiciones aneroides en el músculo? Porque la glucólisis va de glucosa a piruvato. ¿Y en qué parte del organismo se realiza la gluconeogénesis en el hígado? ¿Qué cosa es gluconeogénesis? Fácil. Que a partir de piruvato yo convierto a glucosa. Nada más. Ahora, el ciclo de Cori recuerda que es el proceso ¿De acuerdo? Donde lactato donde se produce lactato ¿No? Y viceversa se produce glucosa. Bien. Vamos con la segunda pregunta que se realició ¿No? Acuérdate en matriz mitosol mitocondrial mitosol Ten mucho cuidado con el CO2 también ¿No? Durante la respiración pulmonar hay intercambio gaseoso a través del albiolo facilitado por el fenómeno de el albiolo pulmonar ¿No te acuerdas que convertía o intercambiado oxígeno con CO2 ¿Cierto? Entre el albiolo y la sangre ¿No? Albiolo y sangre El oxígeno entraba entonces para unirse con el glóbulo rojo de tal manera que el glóbulo rojo ¿No? Lleve la sangre a todo el cuerpo Pero el glóbulo rojo una vez que reciba el oxígeno también le daba ¿No? El CO2 a manera de intercambio Pero el oxígeno imagínate si para respirar uno gastara energía si para respirar uno gastara ATP imagínate que estuviéramos cansado por el día Por eso es que hay un medio de energía un medio de transporte que se llama difusión que no es con gasto de ATP es sin gasto de ATP Es difusión en todo caso ¿Ya? Recuerda que la difusión aquí se llama difusión facilitada entre el alveolo y el capilar sanguíneo a través de la membrana alveolo capilar Pregunta 4 5 6 Vamos a ver ¿No se me ocurre? Hemos dicho ¿No? Mitocondria ¿No? Recuerda que la mitocondria se realiza en el ciclo de Krebs y la posibilización oxidativa Específicamente en el ciclo de Krebs se da pues a nivel de la matriz mitocondrial o mitosol y la posibilización oxidativa se da a nivel de la cresta mitocondrial que también llamada membrana interna en glucóndria ¿No? Recuerda que la mitocondria tiene partes ahorita vamos a ver ¿No? mitocondrias Pregunta 7 La glucólisis y la fermentación tienen en común ¿Qué amplas? Mira la glucólisis en qué parte de las células se está haciendo Esta parte se llama citosol ¿No? Eso no hay duda citoplasma citosol citogero cualquiera de esos nombres son varios ahí se da la glucólisis ¿Recuerdan para qué me sirve la glucólisis? ¿No? De glucosa piruvana ya creo que de tantas ya lo sabéis y la fermentación y la fermentación láctica o fermentación alcohólica ambos tipos de fermentación también ocurre en el citosol o citoplasma Entonces recuerda que la glucólisis y la fermentación son ejemplos de procesos que ocurren en el citosol o citoplasma La pregunta 15 es la misma ¿En común para la glucólisis y la fermentación son procesos citoplasmáticos que se dan en el citoplasma? ¿Sí? Muy bien Señala la importancia de la respiración aeróbica La glucólisis y la fermentación son procesos anaeróbicos Nunca te olvides de esto por favor San Marcos ya lo preguntó y es real también La glucólisis se produce en momentos en que no hay oxígeno Cuando no hay oxígeno se llama anaeróbica Todo lo de rosado espero que tu pantalla se pueda ver Los procesos que están en rosado y en verde En rosado está la glucólisis y en verde está esta parte que está la fermentación Los dos procesos son anaeróbicos ¿No? Recuerda que la glucosa produce piruvato dos ATPs Este piruvato si no hay oxígeno Opa el piruvato puede seguir en dos rutas Si es que hay oxígeno sigue la respiración aeróbica o sea el ciclo de Krebs y la fosforización oxidativa ¿De acuerdo? Los tres procesos que te mencioné Si es que hay oxígeno Ah Ah profesor el ciclo de Krebs y la fosforización tiene que haber oxígeno sí o sí Sí La mitocondria necesita oxígeno Pero si este piruvato frente a un punto en que no hay oxígeno como en el músculo en el caso de se produce ácido láctico y etanol por ejemplo en las elevaduras ¿Cuál es importante acá? Si no hay oxígeno miren la cantidad de ATP que se forman dos ATPs en el caso de la glucólisis ¿Cuántos ATPs yo formo cuando se ha de oxígeno? O sea en la respiración aeróbica eran de 36 a 38 ATPs ¿En qué radica la diferencia entonces en que si hay oxígeno y no hay oxígeno? En que si no hay oxígeno entonces la producción ATP va a ser muy poca muy menor En que si no hay oxígeno si va a haber mucho ATP Esa es la importancia entonces de la respiración aeróbica o sea donde hay aire donde hay oxígeno por hecho ¿De acuerdo? Muy bien Pregunta 9 El producto final de la respiración aeróbica yo te mencioné es muchos estamos estudiando el ciclo de CREBS la glucólisis pero ¿Cuál es el panorama inicial que te mencioné? Recuerda que se formaba agua El producto final de la respiración aeróbica es también agua CO2 y agua CO2 y agua ¿Ok? ATP CO2 y agua 10 La respiración celular anaeróbica se realiza en Tú recuerda que la respiración celular anaeróbica eran dos procesos nada más La glucólisis o vía de Emton-Meyerhoff y ¿Qué más era anaeróbico? La fermentación La fermentación podía ser láctica y alcohólica ¿Cierto? Listo ¿Dónde se realizaron estos procesos? En el citosófilo citoplasma Entonces date cuenta como uno aborda la pregunta ¿No? La respiración celular anaeróbica es glucólisis y la fermentación Ambos tipos láctica y alcohólica Pero si te pregunto la respiración celular aeróbica o sea con oxígeno sería la mitocondria ¿De acuerdo? Mitocondria En este caso sería la sedecas Once La fermentación láctica ¿Dónde ocurre? Recuerda que la fermentación alcohólica y láctica ocurre en el citoplasma Es un ejemplo de proceso anaeróbico Lo acabamos de decir hace un momento Y recuerda que la fermentación alcohólica se produce sobre todo en las levaduras Es por eso que durante la fabricación del pan Los panaderos Mirajó a panaderos por ejemplo hace muchos años Aquí en la panadería que yo tengo acá en la casa Utilizamos levadura ¿Para qué? Para que el pan infle ¿No? Y llevo una pregunta bien interesante ¿No? En San Marcos Hace las llamadas preguntas de eco Te hablaban de que Ana era una chica que era religiosa ¿No? Y que debido al culto a su religión está prohibido tomar alcohol o sea etanol Ella sabe que para usar el pan Mira la pregunta Ella sabe que para comer el pan o para perdón para hacer y fabricar el pan se emplea levadura y las levaduras se obtiene por la fermentación alcohólica se obtiene alcohol etanol Es por eso que ella está preocupada no escucha Entonces no puedo comer pan porque el pan tiene alcohol y mi religión me lo impide Eso fue pregunta Pregunta de eco en un simulacro ¿Qué respuesta usted le diría para que ella pueda consumir pan? Porque consumir pan puede consumir pan Pero ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál hubiera sido tu respuesta en el examen de emisión? Fácil Lo que pasa es que esta levadura sirve para hinchar el pan Eso es cierto ¿Forma etanol? Sí Por eso que cuando vuelas el pan fresco un momento antes de entrar al olor tú sientes el olor de alcohol Pero ¿Qué pasa? Que este alcohol se evapora en su totalidad Es por eso que el pan no contiene alcohol y por eso que se le puede decir a esta señorita a esta musulmana que sí puede comer sí puede consumir pan puede comer pan Esa es la explicación y esa fue la respuesta de esa pregunta de hoy Evaguras entonces 12 Pregunta súper regalada ciclo de Krebs matriz metodromitosol ¿Recuerda? El mitosol recuerda ¿Cuáles serán los productos finales recuerda aquí tenía qué moléculas eran importantes para dar inicio al ciclo de Krebs ¿No? Tú vas a decir el acetil-cuá que tiene dos carbonos y el oxalacetato o ácido oxalacético de cuatro carbonos dos más cuatro me forma seis Se forma el oxalacetil-cuá y el oxalacetato para formar el citrato Siguiente pregunta Pregunta 13 Los pliegues de las membranas internas reciben el nombre de él La mitocondria tiene partes Tiene una membrana externa ¿Cierto? Una membrana que rodea una membrana externa que está porita en términos sencillos y hay una membrana así como externa también una membrana interna Membrana interna de la mitocondria Y entre membrana externa y membrana interna hay un espacio pintado de verde que tú lo ves bien clarito ahí Ese espacio de verde se llama espacio intermembranoso ¿Por qué? Porque está entre membrana y membrana tanto la externa como la interna Fácil si no Bien Ahora Yo te voy a Aquí te señalo con esta flecha la membrana interna Sigue la membrana interna Sigue el cursor Sigue el cursor Mira la membrana interna cómo se invagina cómo se adentra Sale luego y luego adentras Adentras sales otra vez y luego se adentra la membrana interna Ese adentramiento creo que no existe ese término Esa invaginación Oja no confundas invaginación que es meter con evaginación que es salir Tengo mucho cuidado con esos términos ¿Verdad? Invaginación y evaginación son términos distintos Aquí es invaginación Como los tubulos T del cerco lema del músculo Aquí también es invaginación Cuando la membrana interna se invagina la interna se llama crista mitocondria Esos lineamientos tortuosos ¿No? Eso sería crista mitocondria Y la matriz mitocondria que sería la parte de la maría Acá bien explicadito está Entonces esos pliegues serían las crestas de la mitocondria o crestas mitocondriales o membrana interna de la mitocondria ¿Cuál es la secuencia correcta de la degradación de la glucosa? Todo aquí es a partir de la glucosa Que la glucosa tú sabes que en un principio te dije que pasa por tres procesos Y esos tres procesos tienen un orden de la medición de uno dos y tres El primero era glucólisis El segundo era ciclo de crees y el tercero era transporte electrónico o de electrones o también llamado fosformación oxidativa ¿Está bien? Pero estudiamos pues paso a paso Vamos a ver Pregunta 16 Señala el proceso que no ocurre en el mitocondria De los tres procesos que te mencioné ¿No? El cólisis Mira acá está bien el cólisis ciclo de crees y cadena de transporte de electrones Mira que el ciclo de crees y la cadena respiratoria de transporte de electrones Mira dónde ocurre En el mitocondria ¿Cierto? No es tan fácil ¿Y dónde ocurre? ¿Qué no ocurre en el mitocondria? Estos dos señores que están acá afuera La fermentación y la glucólicis ¿Dónde están? Mira Afuera Mira acá Bien claro dicen CITOSOL ¿Claro entonces? La glucólicis La glucólicis ocurre no en la mitocondria ocurre en el CITOSOL Mira cómo es importante este gráfico Espero ayudarte en serio con este tema porque es un tema bien complicado que los chicos no logran entender más cuando es pizarra nada más tiza ya Vamos a ver siguiente pregunta 18 La mayor cantidad de energía o sea ATP utilizable por la molécula de glucosa cerebrero grande La mayor cantidad de energía utilizable o sea ¿Dónde obtengo yo más energía? En el glucólicis ¿Cuántos ATPs ya obtengo? 2 En el ciclo de Krebs ¿Cuántos ATPs finales? Finales ya obtengo 2 ¿Y eso cuándo es? ¿No? Yo tengo una pregunta En la respiración aeróbica y aquí quiero generalizar porque en la respiración aeróbica te mencioné que la respiración aeróbica eran los procesos ¿No? que utilizaban oxígeno y se venía de 36 a 38 ATPs en el aeróbico y esta respiración aeróbica puede realizarse en cualquier serie la neurona tiene una mitocondria por eso que te ponen acá neurona en nada te ponen célula hepática ¿No? célula muscular Muy bien Mira la clave Mira la clave La clave te dice glucólisis pero la glucólisis es un proceso anaeróbico es solamente dos ATPs ¿Dónde sea? glucólisis el músculo cualquier célula te forma dos ATPs Aquí el objetivo de ponerte célula hepática es confundirte hacerte como que pucho dudar ¿Cómo es esto en célula hepática? En cualquier célula nada más cualquiera Clave de En la idea te dice la glucólisis y una célula muscular Sea una célula muscular y una célula hepática la glucólisis como está la roja dos ATPs y punto Dos ATPs no es mucha energía acá te preguntan por la mayor cantidad de energía o mayor cantidad de ATP La respiración anaeróbica La respiración anaeróbica de una levadura se llama fermentación alcohólica y la fermentación láctica o sea ambos tipos de fermentación no me forman antipeto aquí la respuesta sería respiración aeróbica me forma 36 38 y cualquier según acá te puedo poner de repente la respiración aeróbica del estómago la respiración aeróbica del cerebro la respiración aeróbica del hígado cualquier 19 la fermentación láctica ocurre a partir de la fermentación láctica recuerda que ocurre a partir del piruvato ambos tipos de fermentación recuerda que la fermentación láctica que está acá dos en romano de piruvato a lactato eso es la fermentación láctica y de piruvato a alcohol o etanol también se llama fermentación alcohólica entonces la fermentación láctica y fermentación alcohólica a partir del ácido piruvico o piruvato se va a realizar la sinicidad de P en las crestas mitochondriales con gastro de P y fosfato inorgánico P y significa fosfato inorgánico se denomina B cuando uno habló en la posibilización oxidativa ¿te acuerdas cuando habían varios hidrógenos arriba y luego esos hidrógenos ingresaban ingresaban a la esos hidrógenos ingresaban por la bomba que es F bomba F ATP sin casa esta es la bomba ATP sin casa mira F ATP sin casa entonces esos hidrógenos mira el hidrógeno mira acá el hidrógeno el hidrógeno entraba por esta bombita y como es una especie porque en realidad es así es como una especie de turbina eso más en el universo lo vas a ver el hidrógeno pasa lanza pero mira que pasa una vez que el hidrógeno pasa el ADP que es adenosina y fosfato se une con un fosfato inorgánico es un elemento inorgánico que está en este nivel el fosfato entonces se une con el ADP y me forman el ATP cuando un grupo fosfato se une a una molécula cualquiera ADP cualquiera glucosa cuando este Hidroganico se une en este caso a una molécula que se llama ADP cuando yo agrego un grupo de fosfato cuando le implanto un fósforo se llama fosforilación ¿de acuerdo? es por eso que aquí se llama fosforilación oxidativa el proceso ¿no? de donde obtengo ATP a partir de hidrógenos se llama fosforilación oxidativa ¿qué es la clave B? fosforilación de EDP muy bien ¿tienes alguna pregunta? ¿tienes alguna pregunta? ¿te recuerden entonces este proceso de la glucólicis el ciclo de crees ¿cuántos ATP se forman? ¿cuántos no ha traducido? es importante para ti ¿preguntas de la glucólicis? ¿qué le quito actuemos un poquito? no se vayan ¿ya? vamos a preguntar no se preocupen para 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 poder conversar no muero a ver yo voy a hacer una pregunta y me gustaría pues que responda pues a ver si no nos corregimos no hay problema mi pregunta es para Peggy ¿estás ahí? si te gusta puedes activar tu micrófono a ver por favor responde la pregunta es la siguiente ¿cuáles serán mis o en qué lugar se produce la glucólicis? en el citosol muchas gracias gracias bien la siguiente pregunta vendría a ser para a ver vamos a ver Carmen Teres Carmen Teres si tienes alguna duda o algún problema ¿cuántos o en qué lugar se formaba pues o se realizaba el ciclo de Krebs ¿no? o el ciclo de los ácidos cítricos ¿no? ¿en qué parte de la mitocondria se realizaba el ciclo de Krebs? si te olvidaste en el problema que estamos parando para ir abajo a ver tengo otra respuesta ¿en la mitocondria? en la mitocondria en el mitosol muy bien Carmen mitosolia o matriz mitocondrial perfecto bien jóvenes gracias creo que eso está perfecto vamos a ir entonces con otro tema ¿qué otro tema le gustaría hacer? vamos a compartir pantalla eso sería la parte final ah mira acá viene una foto de Patch Adams muchas veces es un buen case tiene efectos curativos ¿no? qué bonito bien chicos las demás preguntas creo que ya están ¿no? los chicos que me han mandado mensajes les voy a mandar las diapositivas ¿ya? les voy a mandar las diapositivas no el grupo sino ustedes que han estado aquí para poder pues este ¿no? para que lo puedan repasar ¿qué otro tema le gustaría hacer? ¿qué otro tema le gustaría hacer? ¿un otro tema bye bye